Y hoy me encuentro con Don Fran Bado, director de Escuela Holiday Inn, quien nos viene a platicar un poco acerca de las promociones de verano. ¿Qué tal está Don Fran el día de hoy? Bueno, aquí preparándonos ya con estos calores, ¿verdad? Que ya nos están agobiando un poquito, ¿verdad? Y nos broncean. Ayer me dio una bronceadita en el hotel, en la piscina, ¿verdad? Y a nosotros preparando nuestras parrilladas de verano, ¿verdad? Que son todos los domingos. Y los sábados que tenemos también el disfrutar una tarde, toman lo que quieran, ¿verdad? Por 20 dólares que tenemos en la piscina. ¡Wow! Entonces, a ver, explíqueme, los sábados yo puedo llegar al hotel y pasar todo el día. O sea, es de 12 a 4 de la tarde, podemos tomar cerveza, ron, vodka, whisky, todo lo que quieran por 20 dólares y el acceso a la piscina. Imagínense ustedes, qué buenísima esta promoción para que ustedes puedan llegar a disfrutar este verano, estar en la piscina, tomarse unos traguitos, relajarse, ¿verdad? Exacto, ponemos la música para que la gente se sienta en ambiente y que pueda disfrutar de una tarde rica, fresca en la piscina del hotel. Y lo mismo las parrilladas que son más tirando a la familia, que son los domingos, ¿verdad? Exacto, que tenemos una parrillada que son de 15 dólares con acceso a piscina. Y son bufet, digamos, tenemos tres tipos de carne, una barra de ensalada, a veces ponemos algo caliente y tenemos también guarniciones que puedan acompañar a esta. Ok, y la parrillada es para, ¿cómo cuántas personas? No, digamos, las parrilladas son 15 dólares por persona. Ah, ok, por persona. Exacto, que en vez de pagar el acceso a la piscina, que normalmente son de 12 dólares, aquí va a incluir la parrillada y el acceso a piscina, ¿ya? Imagínense súper bien para estas vacaciones porque en realidad uno a veces solo paga por el acceso y el acceso le cuesta un montón. Exacto, y por ejemplo, los niños son 8 dólares y tienen derecho a su parrillada también. Inclusive, en día, esto fue a una parte que un balneario y me cobraron solo por ingresar, digamos, 200 cordobas, 300 cordobas o algo así, eran como 5 o 7 dólares. ¿Eso no tiene acceso a nada más? A nada, solo por entrar a usar instalaciones. Sin embargo, le damos la oportunidad para que puedan compartir en familia de disfrutar de esta parrillada. Y me encanta que el hotel siempre está pensando en el Notemap, ¿verdad? Exacto. Para hacerle más favorable este verano, para hacer que ustedes puedan visitarlo sin ningún tipo de problema porque los precios están accesibles, alcanzables a su bolsillo y sobre todo que me contaron que ahora están haciendo unas renovaciones en el hotel. Sí, mira, hemos remodelado nuestras habitaciones para hacerles más confortables a las personas. O sea, tú sabes que pertenecemos a la cadena IHG, donde nos están haciendo cambios los estándares para que cuál es la tendencia en el mundo, digamos, qué es lo que está buscando la gente en una habitación. Entonces, escogimos de esos diseños algunos, ya tenemos ya 106 habitaciones ya renovadas para que la gente pueda disfrutar de estas nuevas renovaciones en estas habitaciones que son altamente confortables para que puedan disfrutar, digamos, ya sea en pareja o familia, digamos, que puedan disfrutar. Pero sí realmente, digamos, tenemos paquetes especiales para que la gente tenga la oportunidad de poder disfrutar de estas nuevas habitaciones. Y cuéntenos más o menos, ¿cuáles son los paquetes ahorita de verano para las habitaciones? Por ejemplo, si quiere llegar alguien con su pareja, ¿cuál es la promoción, el plan de verano que tienen ahorita? Bueno, ahorita tengo una teléfono especial de 69 dólares más impuestos. Para dos personas, eso te incluye el cóctel de bienvenida y el desayuno Bufek para las dos personas. Ya sea que sea un sábado y amanece un domingo ya y pueden disfrutar de la piscina. Y es de Ignacio también, ¿verdad? Súper precios, la verdad, porque el hotel cuenta con todo, tiene de todo el hotel. Las instalaciones son súper grandes. No sé si han visitado y si no, pues ya este es el momento que ustedes tienen que llegar a pasear, a darse esas vacaciones merecidas que después de tanto trabajo, ¿verdad? Así es. Las necesitamos y con estos calores es rico estar en un lugar donde corre viento, donde uno se puede disfrutar en familia también. Por ejemplo, digamos, las personas que van a realizar sus eventos al hotel, bodas, 15 años, tenemos una teléfono especial, muy especial para los invitados. Digamos, que quieran llegarse al hotel, se cambian ahí mismo, entran el mediodía y el sábado, por ejemplo, si van para la boda, se cambian, ponen a ir a la boda o bajan a los 15 años y duermen en el hotel también, con una teléfono súper especial para los invitados. Un precio especial. Exacto. Ok, imagínense todavía para los eventos especiales, como dice don Frank, que por lo general se hacen casi siempre las bodas en hoteles. Sí, exacto. Aquí se acostumbra mucho por el espacio, ¿verdad? Y por la cantidad de invitados. Para que sus invitados tal vez si vienen de fuera, no quieren manejar, van a tomar, para que se puedan quedar también en el hotel, les ofrece una tarifa especial. Y disfrutar la fiesta como debe ser, digamos, hasta el final. Hasta el final, hasta que el cuerpo aguante. Exacto, porque a veces nos vamos y tal vez nos pasamos de traguito o vamos cansados y salir a la una, dos de la mañana de una fiesta realmente y manejar. Sí, ya es correr peligro. Sin embargo, solo subes a tu habitación, te acuestas y te levantas a desayunar a un buffet donde puedes coger lo que gustas. Espectacular. Y los domingos que tenemos el toque en Nicaragua, ya tenemos nacatamales y comidas típicas en el buffet. Sí, muchísimas gracias, Don Fran, por toda esta información de valor, sobre todo para los televidentes que nos están viendo y que quieren vacacionar este verano. Tienen opciones en el Holiday Inn, así que ya saben, pueden llamarles o bien buscarlos en la página en Facebook o en Instagram, que aparecen como Hotel Holiday Inn Managua. Hotel Holiday Inn Managua. Así que muchas gracias, Don Fran, yo voy a pasar ahorita con el chef a ver qué nos está haciendo una riquísima sopa de frijoles. Vamos a ver cómo va.